Hola, muy buenas noches, damos inicio a un nuevo programa de Puntos de Vista, donde estaremos hablando sobre los recursos aprobados en el Consejo Regional para este Plan de Turismo 2020. Hoy día me acompaña Flor Valls, Presidenta del Consejo Regional. Muy buenas noches. Hola, Fernanda. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Y también estamos con Mauricio Gutiérrez, Ceremi de Economía. ¿Cómo está, Ceremi? Hola, Fernanda. Feliz con la aprobación y muchas gracias por habernos invitado. Muchas gracias también por asistir. Bueno, preguntarles inmediatamente cuáles fueron las dificultades para aprobar estos recursos para el Plan de Turismo. Empecemos por usted, Flor. Bien. Bueno, yo me alegro de la alegría, valga la redundancia, de mi querido amigo Mauricio por su hoy día ya haber cerrado un ciclo que lo compartimos. La verdad es que compartimos este sentimiento de haber dado, haber realizado un proceso que fue, yo creo, finalmente muy enriquecedor. Las dificultades fueron el falta a nuestro juicio, los que habíamos, yo en el caso mío que me había abstenido en la primera instancia, haber conocido y tener más antecedentes concretos, más específicos, más detallados respecto a hacer evaluaciones del periodo anterior, del proyecto que se había financiado anteriormente. Y hay que decir que lo que provocó más inquietud, incertidumbre fue el rally, entendiendo que esto no es solo ese proyecto, sino que son cuatro componentes que tiene, pero el que tiene más recursos involucrados y que generó también mayor inquietud, digamos, fue este. Y que, por lo tanto, nosotros haciendo uso de nuestra atribución, de pedir mayor información, de tener la convicción, en el caso mío y de los consejeros y consejeras de votar, teniendo un convencimiento de que estábamos reguardando el uso de los recursos públicos, siempre entendiendo que el proyecto este era beneficioso para la región, que era un proyecto que internacionaliza la región, pero necesitaba un estándar más alto para poder determinar y tomar decisión. Eso se dio un plazo que no fue tan extenso tampoco, porque sabíamos que había también unos plazos que ya iban corriendo, y pudimos hoy día dar final a esta discusión o debate durante algunos días que dio para sacar muchas otras lucubraciones, especulaciones de otro tipo de intereses, que alguien leyó de manera distinta esto, creo yo, y nosotros lo que siempre, o que se pudo haber hecho a lo mejor énfasis donde no había que hacerlos, creo yo, y nosotros hoy día ya tenemos la tranquilidad como gobierno regional de haber entregado estos recursos y que los va a administrar, no tengo ninguna duda, de manera eficiente nuestro Ceremi, que vamos a estar muy atentos también a pedir ahí informes. Usted decía, bueno, estaban en su justo derecho de pedir este tiempo, de pedir una revisión, pero Ceremi, preguntarle a usted, ¿cuáles son los beneficios? Si vemos los proyectos por separado, estos eventos que se van a desarrollar de aquí en adelante, ¿cuáles son los beneficios que va a traer el rally, teniendo en cuenta lo que pudimos ver en la fecha anterior que se desarrolló acá en el Gran Concepción? Mira, Fernández, primero que todo decirte que hay un medio, no me acuerdo cuál, no lo voy a decir tampoco, aunque me acordara, que decía, se terminó la teleserie del rally. Yo creo que lo que se terminó no era una teleserie, sino que más bien se vio el ejercicio más puro, más puro de la democracia. Los consejeros regionales hicieron su pega, nosotros como ejecutivo hicimos nuestra pega, el intendente hizo una apuesta muy grande, nosotros cuando le fuimos a contar al intendente que este proyecto queríamos juntar Viva Di Chato, Estrategia de Crucero, las Ferias Internacionales y el World Rally Championship en un solo megaproyecto, la verdad es que el intendente enganchó inmediatamente porque él tenía también la visión que tenía yo de estar alineado con la Estrategia de Desarrollo Regional en términos de internacionalización. De manera tal que hicimos este gran proyecto, eso significó también mucha discusión con los cores, a lo mejor yo hago la autocrítica, a lo mejor no fui lo suficientemente convincente en las exposiciones que tuve que hacer, pero finalmente primó la razón por sobre la pasión. La verdad de las cosas es que numéricamente este es un proyecto que genera mucho empleo, que genera mucha riqueza, que genera mucho dinamismo en la economía regional. Como por ejemplo, solamente un número, el World Rally Championship, la versión de este año, que fue una versión experimental, si aquí corrimos un riesgo súper grande, porque no estábamos acostumbrados a eventos de este tipo. Asistieron más o menos como 180.000 turistas, el ingreso, el delta que se hizo comparado con el fin de semana anterior a que se realizara el rally, fue de 3.500 millones de pesos, es decir, un retorno sobre la inversión o un ROE de 3,4 o 3,5 veces, solamente el rally. Un Viva de Chato, queremos ahora tener un Viva de Chato refrescado, reconstruido, el Intendente Jackaman está haciendo algunas gestiones para que vuelva Viva de Chato a hacer aquel festival que le quitó mucho rating al Festival de Viña. De sus inicios, el festival que tuvo sus primeros tres años. El primigenio, el Viva de Chato, ahora es el festival de Chato, volver al Viva de Chato, hay un tema de marca, derechos de marca, transmitirlo a nivel nacional, y tú sabes que ahora con los medios cuando transmites a nivel nacional, cuando hay una cobertura nacional, tú sales al resto del mundo inmediatamente. Así que esa es la apuesta, nosotros agradecemos a los cores, nos sacaron el pizarrón para explicarles, creo que fuimos bastante convincentes en la última presentación con nuestra directora y con el equipo de Senatur, y bueno, ahora no es que haya terminado una telenovela, sino que ahora comienza una buena telenovela, ahora comienza la producción de estos eventos y a traer turistas a la región del Bíoío. Claro, finalmente se aprueban estos recursos, pero en primera instancia, ¿Hubo algún componente político por el que no se aprobaran inmediatamente estos recursos, Flor? No, yo eso lo descarto de plano, y lo reitero desde el momento en que ocurrió la primera votación, hasta ahora lo he dicho incansablemente, yo realzo el rol de los cores en su responsabilidad y en la libertad, y el derecho que tenemos cada uno de nosotros a pedir información, y también lo digo desde el punto de vista de los consejeros de Chile, vamos, que no aprobaron inicialmente, porque yo creo que tampoco puede haber solo obsecuencia política para votar, yo creo que lo que corresponde es que nosotros le respondamos a la gente que nos eligió, tenemos un componente político sin duda, y orgulloso de eso estamos, yo soy de este gobierno, represento a la UDI en este caso dentro de la coalición de Chile, vamos, pero también tenemos una responsabilidad que es superior a ello, que es precisamente resguardar los intereses de todos los ciudadanos de la región en materia de recursos que escasos son los que nos llegan y que ya hemos visto las cifras que tenemos en la FNDR, que todavía no nos dejan conformes, y por lo tanto también teníamos además un componente adicional cuando sabíamos que la cifra que conocimos de recursos probablemente para el próximo año, que esperamos que aumente, entonces lo que hicimos yo creo fue ejercer el derecho y la potestad absoluta de poder debatir, de poder enriquecernos más en la discusión, hicimos un ejercicio y en eso concuerdo con el Ceremi de Economía, con Mauricio, que yo creo que a todos nos sirvió, a todos nos exigimos más, nosotros al tener también, yo así como tú me preguntas, tener también argumentos para poder decir por qué, no, o sea, hacer un análisis y tenía dudas que las tenía a lo mejor de manera global, no, tener claridad sobre qué es lo que yo necesitaba pedir más, más información, digo, en el caso del Ceremigo, la directora de Cernatur, que hicieron una presentación que a todas luces era muy superior a lo que había originalmente en la ficha de proyecto, y eso también finalmente a mí lo que me queda como mayor retorno de todo esto es hacer validar el rol del consejero y consejera y por ende de la institución CORE, es decir, que no solo, y que a veces se ha dicho que vamos solo a votar, a levantar la mano o a sentarnos por un rato y a ver, a tomar una hoja o dos que son un proyecto que está ahí, que son las cifras, pero que detrás de eso hay un análisis mucho más profundo y que cuando, y que tenemos también la libertad, que es un principio de los más importantes, creo yo, dentro del Consejo, para no solo por un tema político poder decir, mire, yo no estoy conforme, creo que esto no es lo necesario, y que sin duda durante el periodo que pasó la primera votación hasta la que vino después, hicimos, yo al menos me preocupé de informarme, de leer toda la documentación que entregaron, de resolver mis dudas a través de llamados telefónicos también, lo conversamos con los consejeros en varias oportunidades, particularmente con los de Chile Vamos, que yo lo conversé porque también sentíamos una responsabilidad en ese sentido política, porque es un proyecto que viene originado en el gobierno regional y desde el gobierno, entonces, pero, y también conversé con los otros consejeros o consejeras, pero también uno acepta y entiende, y de eso se trata esto, de respetar las diferentes opiniones, así que yo creo que fue un ejercicio en que todos quedamos conformes, pues hicimos las cosas en su lugar y relevamos el contexto. ¿Cree que tal vez se pudo confundir que hubo algún componente político, porque justo se dio cuando se hizo estos despidos dentro del gobierno regional? No, yo descarto de plano, eso es un tema que lo tiene que decir el intendente, pero claramente lo ha dicho, lo ha aclarado, las razones que obedecen a las evaluaciones que corresponden, y tampoco hablemos de despidos como que fuera una cantidad, digamos, masiva, ni mucho menos, uno o dos, que obviamente se sienten en lo personal por cada uno de los casos, pero la verdad es que ahí la facultad está, existe, de la autoridad que evalúa, y que en ningún caso, en ningún caso, a lo menos desde mi perspectiva, obedeció a eso, nosotros tenemos un mandato de la ciudadanía donde hay razones que uno libremente también podría, de alguna manera, querer a lo mejor resarcir algunas situaciones, pero yo en esto del rally, o del proyecto, este que es más amplio, no, yo me atreví, o sea, yo descarto eso, y aquí lo que se hizo por parte de los consejeros y consejeras, tampoco resulta si lo vemos desde ese punto de vista, desde lo político, porque finalmente los que mantuvieron su voto no son precisamente los consejeros del sector, digamos, de gobierno, y las personas con las que tú señalas que han habido estas situaciones son de nuestro sector, digamos, entonces tampoco podría, lo descarto yo, y además creo que eso empequeñece también lo que es el core, como si vamos a pensar en que las decisiones se toman en ese sentido, estamos actuando de acuerdo con lo que la ley nos señala, al cumplir, evaluar los proyectos, las cuestiones políticas son fuera del core, digamos, internamente, y cada uno obviamente responde también a su sector y a su elector. Eso quedó perfectamente aclarado. Bueno, volviendo al tema del rally, Seremi, en la primera versión, esta versión experimental que usted decía, se recaudaron 3.500 millones, se ha indicado que por cada peso que se invirtió se ganaron 3. ¿Se espera que en esta segunda fecha que se va a realizar acá en Chile el próximo año, sea de esta misma envergadura, se mejore? ¿Cuáles son los desafíos y lo que se espera en proyecciones con respecto al rally mundial? Mira, hay un dicho que dice siempre más y nunca menos. La verdad de las cosas es que fue más de 3, fue 3,4 sobre una inversión de 1.200. Ahora la inversión del gobierno regional son 600 millones por esta fecha. Si mantenemos el mismo nivel del rally que realizamos este año, va a ser el doble. Va a ser, no sé, 6,8 el retorno a la inversión. Yo creo que va a ser mucho más, porque ahora en el mundo saben de que la fecha de rally Chile resulta, por lo tanto, rally bio bio, por lo tanto la gente va a venir más a este país. Pero más que número, porque yo todo el día hablo de número y siempre hablando, usted me entrevista, va a decir muchas cosas, siempre numérico. Yo quiero destacar algunos hechos muy puntuales con este proceso de aprobación final de este proyecto de Senatún. Fíjate que el intendente Yacaman, en una acción que yo no había visto nunca, yo soy seremio antiguo, soy seremio viejo, soy del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera y del segundo también. Entonces, te puedo decir muchas cosas que he visto. Y nunca había visto que ante una votación compleja, que se estaba tensionando un poco a través de los medios de prensa, se estaban mandando mensajes, todos nos pusimos un poco apasionados con este tema. Y el intendente invita a los cores, invita a los cores a una reunión, a una conversación, fuera de la formalidad de una comisión. Asistieron aproximadamente 13 consejeros regionales, los que no fueron todos se excusaron, porque la invitación fue con mucha premura de tiempo. Y la verdad es que tuvimos un diálogo muy enriquecedor, muy importante. Y yo creo que eso nos refleja, y refleja a Yacaman, nos refleja a nosotros, a este Seremio, lo que somos de pie a cabeza, lo que somos como gobierno. Un gobierno dialogante, un gobierno que busca acuerdos, que busca consenso, porque cuando el país y cuando la región converse y buscan consenso, se logran cosas muy buenas. Y por ejemplo, para muestra un botón, dentro de esas conversaciones, y a la flor también le interesa, porque también le interesa como consejera regional que le vaya bien a la región, nace la posibilidad ya, un compromiso, el intendente Yacaman, de aprobar un FNDR de turismo especial para la provincia del Bío Bío. Nosotros ya no somos la misma región, nos separamos de Ñuble, por lo tanto tenemos debilidades en términos turísticos, pero también oportunidades muy grandes. Y para la provincia del Bío Bío, una provincia que, dicho sea de paso, en la última medición de desempleo, marcó un 8,9% versus el 6,5%, que marca la provincia de Concepción, y el 5,6%, que marca la provincia de Arauco, esta provincia del Bío Bío es una provincia que necesita más inversión. Y el intendente toma un compromiso de darle más premura a un proyecto de fomento al turismo y difusión turística para la provincia del Bío Bío del orden de los 560 millones de pesos, exclusivamente para la provincia. Eso nace del diálogo, nace de la conversación, nace de cuando eliminamos estas instancias más formales y entramos en un proceso de diálogo, se llegan estos tipos de acuerdos, y eso fue uno de los bonus tracks que obtuvimos, y que obviamente el día de mañana lo vamos a someter a los consejeros regionales para su votación, y esperamos nosotros su aprobación. Yo creo que toda esta discusión enriqueció todas las otras discusiones de la región, Dios sabe por qué hacer las cosas, esto se nos enredó un poco, tuvimos que tener consejos extraordinarios, pero finalmente ganamos todo, ganamos todo, porque yo creo que vamos a ser más dialogantes con el CORE, vamos a ser más convincentes, más fuertes nuestras ideas, y la verdad de las cosas es que la región del Bío Bío está condenada al éxito, porque es una región que no es cualquier región, es una región de un millón y medio habitantes, una gran región. Vamos a seguir hablando sobre este tema a la vuelta de una pequeña pausa comercial, vamos a estar hablando más sobre el rally, también sobre el festival de distrito y las otras instancias que se van a desarrollar. Ser emprendedor significa más que una palabra, también significa trabajar de lunes a lunes por el sueño, dejar todos los caminos de lado para construir uno propio, y entender que volver a levantarse puede ser la mejor enseñanza, porque ser emprendedor es ser el motor de Chile. Entra en seleccionnacionaldepymes.cl Vota por tu favorita para que sea parte de la Selección Nacional de Pymes 2019. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Gobierno de Chile. Desde ahora lo que siempre buscabas del Campanil, lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil UDEC. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción Local 19, frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil UDEC. Tienda Campanil UDEC. Tienda Campanil UDEC. Vida corresponde a la Galería Universidad de Concepción Local 19, para que sea parte del Donald Trump distraba el señor padre administro, Vida, la dilema y el ocho por el DOMESTIC. T satell х giorno suerte. Ya estamos de regreso con nuestros invitados Flor, preguntarle si hay condiciones con respecto a estos recursos que se aprobaron teniendo en cuenta que, por ejemplo, para el rally se aprueba para dos años el festival de Dichato para tres años y así los otros proyectos también aprobados Sí, bueno, ese es uno de los factores positivos, digamos porque, claro, cuando se habla de 2.500 millones y yo insisto en el tema del presupuesto que hoy día conocemos y que queremos aumentarlo, pero también uno puede pensar entonces, bueno, tenemos tantas otras necesidades y esto es mucho dinero y que sigue siendo para un proyecto de esta envergadura pero también eso es favorable, porque son recursos que se van a ir entonces haciendo, la ejecución presupuestaria se va haciendo durante 36 meses que son algunos proyectos que tienen de las cuatro fases, digamos que van algunos en tres, otros en el caso del rally en dos pero eso nos da una relativa tranquilidad que fue un tema que aclaramos también bastante bien porque fíjate que nosotros vemos el rally efectivamente más barato digamos, cuesta menos que lo que costó el otro pero la diferencia es que esto lo pone directamente el FNDR o sea, el gobierno regional y el año anterior había sido digamos, desde el nivel central financiado entonces, claro, que lo financia el nivel central 1.200 millones no significa muy poco respecto a que estos 600 para nosotros en un año son muchos y son significativos entonces, pero de acuerdo a la... y esta es la gestión financiera es la que tiene que poner ahí su creatividad evidentemente, tiene que ver cómo hacemos los compromisos en la medida de los estados de pago ¿Tendrían algunas condiciones? o sea, ¿se va a pedir tal vez un estudio de impacto económico? ¿Cuáles van a ser las condiciones? porque teniendo en cuenta que estos recursos se aprueban por años se aprueban, claro, se aprueban para los 36 meses y se van ejecutando, se van traspasando en este caso a Cernatur de acuerdo a la carta GAN que está en la ficha de proyecto y que van precisamente de acuerdo a la ejecución que ellos van haciendo del gasto también y eso, así como nosotros, si bien ya nosotros aprobamos hoy día nosotros no volvemos a aprobar entonces la entrega sea de parcializado o sea, eso ya es una cuestión de materia netamente administrativa de gestión de eficiencia y de control de los recursos que obviamente con lo que generó todo esto y porque seguramente vamos a tener opiniones de la ciudadanía de los gremios, en fin, después cuando ya se ejecute la primera versión, por ejemplo, en este caso del rally como de dichato, evidentemente que eso a nosotros también nos va a despertar el interés y la necesidad de que nos reporten informes respecto a todos los indicadores que aquí ha señalado el Ceremi y eso se va complementado a lo que es el traspaso de recursos como hemos hecho en otros casos por ejemplo, el Teatro Regional en fin, donde hay el REC que también salió a colación hoy día pero que todavía no hay traspaso de los recursos para la segunda etapa porque precisamente ahí es donde nosotros esperamos que se tenga la mayor tranquilidad posible eso es lo que nos importa que haya transparencia que los principios de prioridad y de eficiencia también se pongan los demostremos porque somos capaces de hacerlo nosotros tenemos capacidad de gestión financiera capacidad administrativa hay gente comprometida trabajando desde el gobierno regional y contribuyendo a que los recursos se ejecuten de buena forma se les saque la mayor eficiencia posible así que, bueno, Mauricio decía que esto está ahora viene otra etapa hay que precisamente ejecutar los recursos y en eso también a nosotros como consejo tenemos un rol fiscalizador y en eso vamos a estar muy atentos porque también nos importa mucho que no porque ya probamos nos vamos a desligar digo, pero sí de manera indirecta obviamente vamos a estar pidiendo informe porque si esto nos va bien así como se plantea podemos seguir aumentando y le iría bien a toda la región a toda la región sobre todo a los más pequeños y aquí hay una... se piensa que esto... y por eso yo ya lo dilucidé esto es una economía de escala que le llega a todos y esa es la idea tanto en el dichato, en el ral que las comunas más pequeñas todos y ahí esa comuna pequeña no tiene grandes empresarios tiene el microemprendedor el empresario turístico que es más pequeño pero que todos tienen finalmente un rédito con esto y eso es lo que tenemos que evaluar así como este año fue 3,4 y ahora va a ser 6 o sea, a ver, ¿cuánto fue? ¿fue 6? ¿fue 7? Vamos a esperar entonces las cifras de ya después del 19 de abril pero enfocándonos al festival de dichato ¿qué es lo que se espera? teniendo en cuenta que los tres primeros años de este festival fueron total éxito compitieron incluso al festival de viñas luego lo pudimos ver los años siguientes no tuvo tanto revuelo como sus primeros años ahora se intenta reencantar a la gente tal vez con esta localidad de Chato sí, eso es precisamente lo que se intenta reencantar a la gente pero con una visión ya internacional es súper ambicioso el proyecto para eso hay que invertir en el fondo van a ser 250 millones de inversión directa para cada versión del festival tres fines de semana más lo que complementa la municipalidad y tenemos una conversación larga con el alcalde de Tomé más los aportes de privado es decir, poder financiar una parrilla que sea de atracción nacional y también internacional pero yo también quería decir algo respecto a lo que dijo la florcita y también lo nombró usted con respecto a la medición de impacto yo quiero recalcar que todos estos eventos todas estas acciones el rock en Concepción el Vía de Chato se hacían antes pero nunca nadie se preocupó de la métrica y nosotros somos un gobierno al menos de este ministerio donde siempre se habla de competitividad productividad etcétera todo con una métrica con una medición y nosotros partimos con el Rey este año con los estudios de impacto económico y mal acostumbramos a los consejeros regionales en el buen sentido de la palabra los mal acostumbramos a tener ellos en la rendición de qué significó el impacto de la economía por cada peso invertido nosotros partimos este gobierno partió con partió con esta con esta métrica y la vamos a seguir haciendo y yo creo que esto debiera ser en todo tipo de proyectos todo tipo de proyectos que sea por aprobación por aprobación el financiamiento por parte de los cores debe tener un estudio de impacto debe reflejar la ciudadanía que dice oiga pero ¿por qué está gastando plata en un show? ¿por qué está gastando plata en ver una carrera de auto? hay que demostrar a la gente mire por eso lo estamos haciendo porque se generaron tantos empleos porque se dinamizó la economía de manera tal que vendieron mucho más de lo que vendían habitualmente y estamos solamente hablando de rendimientos de corto plazo que hay que tener una visión de largo plazo que significa que vas a gastar un peso hoy y a lo mejor te va a empezar a llegar gente en dos años tres años y tú sigues vendiendo la región del bio-bio al mundo y la verdad de las cosas que nosotros somos una región que estamos para eso si no somos nosotros muchas veces si nos comparamos somos el equivalente a la suma de dos o tres regiones somos una región de un millón y medio de habitantes por lo tanto este tipo de iniciativa donde mostramos el bio-bio al mundo viva dichato refrescado reconstruido como le decía yo con calidad internacional son de verdad aportes para la región porque la gente va a empezar a venir más a la región del bio-bio nuestro aeropuerto que ya tiene características internacionales que van a estar terminadas ya las ampliaciones y para qué los queremos si no vamos a tener nada que ofrecer al resto del mundo para que venga para acá una de estas cosas es el world rally es el bio-bio de chato tenemos la infraestructura tenemos la logística tenemos la gente tenemos el capital humano tenemos buenos cores que nos aprueban los proyectos y tenemos un tremendo intendente gran persona Sergio de Cámara a quien yo también aprovecho y mandarle un saludo porque él también tuvo muy tensionado al igual que yo en todo este proceso hasta que aprobamos el proyecto claro son todos eventos que están enfocados a la internacionalización ¿qué importancia ha tomado esa palabra la internacionalización en la región del bio-bio? ha tomado importancia de partida primero eso inscribiéndose y declarándose en nuestra estrategia regional de desarrollo en la actualización que se hizo donde esto toma ya un ribete de mayor protagonismo y uno de los aspectos centrales y está demostrado con lo que estamos hoy día con este plan estratégico yo creo que hoy día con el Apex también nosotros mostramos nuestra región y nuestra costa podríamos de cómo nos conectamos hacia principalmente hacia Pacífico donde tenemos que a través de esa economía nosotros creo que tenemos un tremendo campo ya lo estamos haciendo porque las cifras de exportación de importaciones de inversiones desde extranjeros acá como nuestra están principalmente en ese o creciendo mucho mayormente en esa en esa economía y por eso creo que hay un potencial tremendo pero para eso y sobre todo cuando hablamos de intercambio por ejemplo de servicios o del turismo es donde tenemos que nosotros hay una responsabilidad y una tarea como bien lo ha dicho Mauricio El Ceremi de mostrar estos resultados y hacer que la ciudadanía sienta la confianza en que este tipo de programas o proyectos realmente tienen el impacto en la región porque a veces una persona que no se dedica por ejemplo al turismo o que no tiene un negocio dice pero a mí esto no me afecta porque y a nosotros para defender estos proyectos y por eso también hubo harto debate porque no es lo mismo cuando tú haces la escuela pavimentas la calle claro tú ves una obra maciza un sesfam ves un estadio gente todavía una mirada si uno dirá a lo mejor antigua podríamos decir ya de lo que no viendo cómo se reproduce el dinero con un crecimiento económico digamos a través de precisamente generar ingresos a través del traspaso de los recursos como es los servicios del turismo entonces claro dicen eso al final queda para malamente o casi un poco demonizado el empresario un empresario que cuando hablamos de empresarios estamos hablando de pequeños empresarios de micro empresarios por eso yo lo destaco eso porque nuestra región y las comunas que están participando en todos estos eventos son comunas donde no existe el gran empresariado entonces eso es una pega que nosotros tenemos que traspasarla y digo y nosotros porque me incorporo como parte del gobierno regional de que se entiende y le sea a la comunidad a cualquier ciudadano le sea fácil de digerir y de poder entender que esto sí tiene un efecto que finalmente es un efecto económico pero que no estamos pensando solo en el dinero que está ahí porque solo el intercambio de un bien productivo no es eso lo que genera finalmente es desarrollo desarrollo a través de todos esos indicadores que Mauricio ha señalado y que obviamente hay que entender que las personas entiendan que al final la economía es la que hace que todo se vaya que se vaya digamos irradiando hacia todas las personas de la región y eso es una responsabilidad que tenemos todavía porque claro de hecho fue un poco los argumentos de los consejeros que no votaron a favor que yo los valido y les respeto su opinión claramente ellos decían eso claro esto es como medio intangible y sin embargo tenemos todavía que hacer tal o cual obra que está pendiente pero y esas obras son muy necesarias pero tampoco podemos hacer solo eso o sea yo creo que la mirada precisamente de visión de futuro de estrategia de desarrollo regional tiene que ir también incorporando este tipo de proyectos que son estratégicos son estratégicos el desafío el desafío está tal vez en revertir este pensamiento de estos consejeros finalmente fueron cuatro los que votaron en contra de este plan de turismo ¿dónde están los desafíos que piensan puedan tener en este plan abordando todos los eventos que se van a desarrollar dentro de este? mira el desafío con respecto a los core que votaron en contra yo creo que no yo no lo tengo al menos y yo le respeto su posición política y tiene su militancia política en un sector que es de una izquierda la mayoría de una izquierda más dura por lo tanto hay un tema ideológico que uno en democracia tiene que eso se respeta entonces yo no voy por convencer a los consejeros yo creo que ellos duermen tranquilos con esta decisión porque está en línea con su forma con su forma de pensar el desafío en esto la verdad que el desafío en esto es que el día de mañana entreguemos al sector privado porque estos son esfuerzos públicos y privados yo lo dije cuando defendí el proyecto y lo digo con mucha satisfacción aquí hay esfuerzo público y privado porque cuando el estado solo sale a financiar estas cosas la verdad de las cosas es que se vuelve un estado paternalista y cuando es el privado solo que lo financia la verdad de las cosas que a veces muchas veces es el beneficio solo para uno pero lo que queremos hacer nosotros ¿cuál es nuestro desafío? esta fecha de World Rally Championship esta fecha de este festival de Biodichato entregarlo en unos años más a iniciativas ya sean municipales o iniciativas netamente privadas pero con un aporte en lo social a financiamiento directo por otra vía y empezar con los FNR a levantar probablemente iniciativas en otras comunas porque aquí son 11 comunas directas las que se benefician con la fecha del Rally Mundial las 33 indirectamente pero ciertamente 11 directas el festival de Biodichato es una comuna y estamos haciendo esa apuesta pero el día de mañana si nos va bien si sacamos adelante bien esta tarea que no me cae de duda con el equipo excelente equipo que tenemos en Cernatur vamos a ir entregando la apuesta a otro tipo de financiamiento y le vamos a ir a pedir plata al core para levantar iniciativas en otras comunas el desafío que tenemos nosotros es de verdad montarnos en este tema de la aldea global el mundo ya es un solo un solo mercado y el desafío como te decía aquí está la estrategia de desarrollo regional con respecto a este FNR es turismo pero con visión internacional no hay que olvidarse y aquí hay una advertencia los hermanos argentinos están viniendo poco porque su economía está muy compleja por lo tanto a redoblar ese esfuerzo para atraer turistas extranjeros pero de otros países que no sean los argentinos que están que están complicados porque está demostrado que el turista extranjero gasta más nosotros habitualmente en turismo tenemos muchos turistas nacional de la región metropolitana principalmente maul y la araucanía hay que salir a conquistar en otros países porque la competencia por turismo a nivel nacional está desencadenada todas las regiones saben la importancia que tiene el turismo pero yo creo que nosotros vamos un par de pasos adelante porque estamos invirtiendo lucas para que el turismo se venga hacia esta región yo creo que uno de los desafíos que tenemos si lo veo así como región es que este tipo de proyectos tengan el impacto de manera más equitativa en todas las comunas y por qué lo digo porque y que se entienda que bueno ya lo entendemos que esto es un proyecto rally bio bio y que es un proyecto de región y de hecho los colegas que somos de cada uno de los distritos todos entendimos que nuestro rol es de consejero regional pero yo por ejemplo cuando lo de bio bio que lo señalaba Mauricio que mis colegas de bio bio algunos reclamaron eso que no les llegaba a ellos que por eso entonces como tanto dinero acá y yo nosotros allá no tenemos y nos estamos carentes en fin y esa conversación se dio precisamente con el intendente en un ánimo más distendido donde yo creo que está bien yo creo que está bien que cada uno de los consejeros haga presente sus necesidades de su región de su distrito digamos y de su provincia en este caso yo digo yo que comparto plenamente porque yo también me he reunido con la gente de allá de las gremios los encargados digamos los que trabajan en turismo donde todavía hay que ponerle un poco más allá hay que hacer ese proyecto o el que sea el que venga porque también hay que repartir y el principio de administración de los recursos del gobierno regional el principio básico es distribuir de manera armónica y equilibrada los recursos dentro del territorio de la región ahí todavía creo que estamos un poco tenemos que mejorar eso porque el centralismo a nivel regional también existe por razones lógicas porque la estructura está hecha así entonces un poco también nosotros vamos haciendo ese ejercicio de descentralización y en este proyecto es una de las condiciones podríamos decir un poco que se puso y que se demostró que va a estar llegar a todos los lugares y queremos bueno hacer todavía más partícipe a algunos que todavía no les ha llegado tanto digamos perfecto bueno muchas gracias presidenta muchas gracias por habernos acompañado en este programa puntos de vista que tengan todos un muy buen fin de semana y nos vemos mañana en una nueva edición de TVU Noticias a las 21 horas muy buenas noches de TVU Noticias y nos vemos en el próximo